Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión. Un Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. Decimos nosotros, de comparones, que de manera ponderada. ¿Qué tal? Así es, aquí estamos. Salvos del COVID. Sí. Sobreviviendo con el calor y entonces con el entusiasmo de que hoy es jueves. Bueno, un gran calor. Mucho, mucho. Un gran calor está haciendo, no cabe la menor duda. Las cosas de nuestro país, una pequeña, tropical, hay en lugares donde está lloviendo a cántaros al punto de que hay problemas de inundaciones. Y sin embargo, por ejemplo, aquí en la capital, en Santo Domingo, hace un calor tremendo. En momentos llueve, especialmente en horas de la tarde, pero aún así, cuando tú dices que está lloviendo, está haciendo tremendo calor. Ahora bien, estamos en el mes más caliente de la temporada de verano, que es precisamente agosto. Agosto, junio, julio, agosto y septiembre son cuatro meses terribles desde el punto de vista del calor y aquí se está manifestando ese fenómeno que es natural en la República Dominicana. Aunque hay que decir que como consecuencia del calentamiento global, está haciendo más calor que de costumbre. La temperatura del globo terráqueo se ha calentado y por eso es que hay tantas preocupaciones con el tema del calentamiento global, con el tema del deterioro del medio ambiente mundial, del ecosistema mundial. Y por eso hay científicos preocupados porque se empiezan a tomar medidas drásticas y reales para revertir esta situación que pone en peligro a la humanidad y a la vida en todas sus manifestaciones en la tierra. Así es y nosotros lamentamos que como siempre en la República Dominicana estas manifestaciones de lo que es el clima afectado ahí en Manavá, en Jarabacoa y se han producido daños en lo que tiene que ver con sus vías, también ha habido gente afectada con sus viviendas. 300 familias. Sí, sí. Y entonces hay una información de que momentáneamente el plan social ha ido a su apoyo y que el ministro de obras públicas está generando las condiciones para que la gente pueda transitar. Frente a todos estos daños es importante que no se vuelva un tema simplemente de los medios de comunicación, que la realidad de los habitantes de allá sea socorrida a partir de esta manifestación de la naturaleza que en diferentes puntos se ha expresado. Allá en San Juan hay un tema con la circunvalación sur, que parece que el tema de falta de drenajes y lo que tiene que ver con basura y cosas, residuos, genera una indignación fuerte cuando se producen lluvias como la que se han producido en estos días. Son tres días de corrido lloviendo a cántaros. No sé si en el día de ayer y en el día de hoy sigue lloviendo, pero la verdad es que las lluvias afectaron. Indudablemente. Y en nuestro país que vive sediento por el agua, cuando hay sequía, pero inmediatamente se producen lluvias importantes en nuestros ríos, fundamentales ahí en el Cibao. Pienso siempre en Moca, que es una comunidad que la gente tiene reporte de España como producción agrícola, pero también ellos tienen mar. Entonces se vuelven comunidades incomunicadas en su momento. Y en la República, lamentablemente, siempre estamos esperando las consecuencias y vamos de manera reactiva. No tenemos el tiempo de la previsión. El ejercicio de nuestra vida gubernamental vive sobre todo para lo más pronto y lo más próximo. Y en medio de esa realidad vivimos aquí en Santo Domingo. Hay varios sectores y el gran Santo Domingo que se quejan y lo vemos los medios que entonces tienen dificultad para penetrar a sus calles. Y en Santo Domingo este vi publicaciones terribles para los ciudadanos. Y entonces en muchos puntos del país acontece lo mismo, con daños en lo físico. Imagínense con la situación económica en la que estamos hoy y cuando aguas penetran hacia los hogares o cuando los vehículos tienen que transitar en ríadas en otras calles. Vaya usted a ver las dificultades consecuentes a propósito de cómo se ha incrementado el precio de todo. Entiéndase los ajuares del hogar, entiéndase lo que son las piezas de los vehículos, los repuestos y todo lo que es la vida del dominicano. Que a fin y al cabo puede haber todos los discursos más hermosos, pero la realidad individual de la familia tiene que someterle a coela. Hasta el momento los reportes que se tienen es que 300 familias han resultado damnificadas. Por supuesto, todo el mundo sabe que eso implica pérdida de aguares, de bienes, de esas familias. Hay varias carreteras que han sido dañadas y que alrededor de uno, dos, tres puentes han zozobrado. Además de las pérdidas en el sector agropecuario que todo el mundo sabe que se verifican. En ese sentido, hay que hacer una crítica no a este gobierno, sino a la historia de lo que ha sido la inocervancia, la poca visión de los gobiernos dominicanos. En el sentido de que la Junta Agroempresarial le entregó, hará algunos tres, cuatro años, al presidente Dandilo Medina, un estudio sobre el agua. La ley de agua y sobre las inversiones en infraestructura que deberían de ejecutarse en la República Dominicana para que podamos administrar adecuadamente el agua. Hay una serie de reservorios de presas que no se han construido en la República Dominicana que ayudarían a mejorar significativamente y aprovechar significativamente las aguas de la República Dominicana que vienen a través de la lluvia, que vienen a través de los ríos, de las aguas subterráneas. Aquí se pierde, de acuerdo a su estudio, más del 90% del agua se pierde en el mar Caribe, porque aquí no existe, reitero, la infraestructura adecuada de presas y reservorios para guardar esas aguas, para controlar esas aguas, que posteriormente darían el beneficio de más agua para la irrigación de la agricultura y la pecuaria, de la agropecuaria, para producir energía a través de las hidroeléctricas y, por supuesto, para el consumo humano. Hay momentos donde aquí hay sequías que ponen en zozobra a sectores completos porque no llega el agua. Y hay momentos donde aquí la agropecuaria prácticamente ha quebrado, especialmente la ganadería, por falta de agua. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no existen las presas y los reservorios adecuados. Miren la presa de Montegrande, todo el tiempo que tenemos esperando eso, cuando todo el mundo sabe los beneficios ingentes, importantes que va a dejar para el país en materia de lo que acabo de decir, en materia de consumo de agua para las comunidades, en materia de producción eléctrica y en materia de irrigación agrícola. O sea, a pesar de los beneficios que se sabe que deja esa presa, no se termina. Y siempre hay excusas y siempre hay cuentos y siempre hay promesas y no se termina. Entonces, yo creo que incluso este fenómeno es un ejemplo más de la necesidad que hay de que se hagan verdaderas inversiones. Yo diría, asumiendo ese proyecto que elaboró la Junta Agroempresarial, ojalá que el presidente Luis Abinader, ya que el presidente, el presidente Danilo Medina, recogiendo en ese caso, ojalá que el presidente Luis Abinader sí asuma ese compromiso y empiece a hacer promesas de conducción de presas y reservorios que son necesarias. Porque de alguna manera esas promesas incumplidas por el presidente algún tipo de presión están creando. Por esa misma razón fue que en el día de hoy apareció en la primera plana un informe del Ministerio de Obras Públicas que indica que hay 600 obras en ejecución que representan más de 900 mil millones de pesos y de las cuales ya se han finalizado 136. Se sabe que esa información sale al aire por la presión que tiene el gobierno, por los ataques que está recibiendo por no iniciar y finalizar las obras que ha prometido. Ojalá que empiece a prometer esos reservorios y esas presas que hacen falta en la República Dominicana, que esas sí son verdad, que van a dar resultados muy beneficiosos para la República Dominicana de manera integral. Aquí hay temas que son fundamentales para que nuestra clase política y nuestro sector empresarial tomen decisiones duraderas. Tenemos ese tema de la ley del agua que viene años y años en lo que son propuestas de diferentes legisladores, partidos, organizaciones, esperando, así como el desarrollo territorial. Y entonces el destino de nuestras aguas que se habla de que un 75% la expulsamos sin aprovecharla. Después entonces vienen las necesidades agropecuarias, las necesidades vitales en los pueblos. Nosotros esperamos que en algún momento nuestra clase política y nuestro sector empresarial se decida por hacer una pausa de todo el trajinal, aquí vivimos desde la madrugada hasta la otra madrugada con el abordaje de temas politiqueros, partidarios e insensatos muchas veces. Y yo creo que nuestra condición de isla, con todo y el desmedro que está sucediendo con nuestros ríos, es más que urgente, es necesario que nos pongamos a pensar en lo que es el presente de la República Dominicana y lo que es el futuro de la nación a partir de necesidades que son fundamentales. Porque es muy importante lo que tú dices, porque parte de esas inundaciones ha sido por la deforestación y el abuso con la extracción de arena de los ríos y la deforestación en las riberas de los ríos que es fundamental para mantener un caudal y para que las aguas no se desborden. Mira, yo a veces pienso con el tema de las presas que se convierten en hidroeléctricas que es un plan que hay y yo hasta pensando de manera, como te digo, quizás sarcástica de estas personas que ven un mal en todo. Yo a veces pienso que es un plan que hay. Porque la República Dominicana, fíjense, en estos días, en estos últimos meses, usted sabe la presión que ha cogido el gobierno con el tema del incremento del precio de la tarifa eléctrica y de los apagones. Señores, si nosotros tuviésemos 10 presas más y que en vez de que se pierda el 75% o el 80% de nuestras aguas que se pierden en el mal Caribe, por lo menos ese es un 40, un 45, un 50% de esas aguas uno pudiese controlar. Usted sabe la producción de energía hidroeléctrica, la más barata de todas, la más limpia de todas. Que esas presas estuviesen produciendo 300, 400 megavatios con hidroeléctrica. Usted sabe el beneficio agrícola de consumo de agua y especialmente de ahorro en energía. Eso es lo que hace un país más competitivo, ese tipo de inversión. Pero aquí no, aquí eso no se puede hacer. Bueno, yo a veces pienso que en el cartero eléctrico no quieren, para seguir ganando beneficios indecentemente grandes. De alguna manera se explica. Fíjate de Venezuela. Eso te iba a decir, la gente cree que en Venezuela la energía es producto de los sistemas... No, ahora mismo, como ellos han dejado de deteriorar la producción de energía a través del petróleo, se están sustentando con energía eléctrica y de las hidroeléctricas. Que es fundamental allá. Exactamente. El sistema de servicio de energía, como es en Costa Rica, me parece que en Nicaragua también. Y nosotros que tenemos esa cantidad de recursos, al contrario, lo que estamos permitiendo un deterioro abusivo de nuestros principales ríos y convirtiéndolo también en mecanismo de putrefacción contra la vida. Y se analiza la situación de nuestros ríos fundamentales. Aquí lo tenemos con el Osama, que no tenemos ninguna ubicación ni para el cuidado ni la vitalidad. Y si vamos a los pueblos, cada vez que uno a veces recorrido, que tienen todos esos camiones, volteos, que fundamentalmente es destruyendo el cauce de nuestros ríos, uno se pregunta qué destino y qué aspiración se tiene en la vida política y empresarial cuando somos una isla. Y hay que pensar en República Dominicana para los próximos 50 años. No estaremos nosotros, pero estarán nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, incluso porque el inicio de la construcción de esas obras que auguran un futuro de éxito para la República Dominicana. Pero al mismo tiempo, esas inversiones implican una dinamización de la actividad económica que también a las presentes generaciones le hace bien porque la producción de esas infraestructuras crea empleo, mueve las empresas, mueve la construcción en el sentido general. Que junto al turismo son los dos sectores que más encadenamiento tienen con nosotros sus sectores de la economía. Y entonces activa mucho más la economía porque alrededor de la construcción se mueven una serie de servicios, se crea una serie de empleos indirectos que definitivamente dinamizan la economía. Dice Víctor, David, que tenemos que ir a la pausa. Y vamos a prestarle atención. Pues vámonos. Para allá.